Buenas tardes compañeras en estudios principales de 11 noticias, así es tal como horas más tempranas lo confirmó el licenciado Raúl Valladares en el foro de la entrevista que presuntamente tres ex oficiales estarían testificando en el juicio de Juan Orlando Hernández como parte de su defensa, él los estaría utilizando, me acompaña el abogado Raúl Pineda para saber cuál es la estrategia que estarían utilizando pues estos altos mandos de las Fuerzas Armadas que se presume son coroneles abogados. Muy buenas tardes. Bueno, esos son lo que llaman pruebas periféricas, en nada van a cambiar el fondo del asunto y una resolución que prácticamente ya está elaborada. Los jurados resuelven en base a la íntima convicción, es decir, a lo que ellos creen. No van a manejar criterios diferentes después de lo dramático que ha sido este juicio en cuanto a lo que se llama final climático, cuando uno de los imputados acusa directamente a don Juan, cuando se va armando un mosaico que permite generar una especie de certeza, de culpabilidad. Yo tengo mi reserva de que estas personas vayan a Estados Unidos a hacer esta declaración. Y si lo hacen, va a ser totalmente irrelevante. ¿Ellos estarían diciendo sobre la lucha del narcotráfico que supuestamente se dio a conocer cuando gobernó Juan Orlando Hernández en el país? Sí, que ese es un tema que reiteradamente se ha dado a conocer. El problema es que contra esa postulación existe otra que sostiene que el presidente Hernández lo que estaba haciendo era eliminar la competencia. ¿Cuál de las dos es lo correcto? No lo sabremos hasta que el jurado emita su decisión. Pero pensar que con estos testigos se va a lograr generar un cambio radical y maravilloso en el juicio es estar equivocado.